Estás disfrutando Caripeo Extremo Que es un deporte extremo Extremo, muy extremo Así es Muy extremo Pero hay deportes también extremos Vamos, tenemos a motocross Que también es muy extremo Es muy de pruebas de montaña ¿No? En lo lejos de ladera Entonces el Caripeo Es algo también extremo Pero sí debe haber un reglamento ¿Para qué? ¿Para qué el reglamento? Para que se vea Primeramente Que la espuela La maneje también el jinete Segundamente Que el pretal Sea de tres hilos Como se había manejado Así es Porque ahorita Si te das cuenta Pues prácticamente Son como de 20 De 15 centímetros Un pretal muy amplio Entonces sí es necesario El reglamento Pero ¿Cómo? Que los jinetes Estén de acuerdo también Así es Vamos a continuar con el tema Pero también aprovechar Los saludos a la señora Chabela Que nos está viendo En San Antonio de la Cal Saludos a Rafael Peña Siempre pendiente Todos los videos Desde Oaxaca de Juárez Gracias Saludos al amigo Güero La familia Valdez Pereda De la Ciudad de México Gracias Estamos en vivo Viéndote por internet Mi familia y yo Saludos 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 Me dice si vas a poder Mandar los saludos Como de que no Ahí están Te extraña Tamazulapan Que regreses Lo que te llevaste Gracias Fíjate que mi compadre Sentado de río grande Es un muchacho Abogado Licenciado Y él me comentaba Que ya está el reglamento Solamente les falta Que le den luz verde Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Que ya hay un reglamento Aquí en Oaxaca Fíjense señores Que le vamos a comentar A la gente de la República Mexicana Aquí en Oaxaca Hay una asociación civil Registrada Hay una Son dos Son dos Perfecto Son dos Ahorita me dices La que tú conoces Yo conozco una registrada Es del amigo Genaro Aquí de Oaxaca ¿Qué hemos hecho por el Jaripeo? Yo siempre se lo he dicho Pero este señor Está sindicalizado también Con un sindicato Aquí en Oaxaca Y prácticamente Llegan a los Jaripeos A ver Somos de la asociación Del Jaripeo Oaxaqueño De los jinetes y ganaderos Tienes que pagar Un permiso empresario Para organizar Un evento de Jaripeo Primera pregunta ¿En qué ¿Qué hemos hecho por el Jaripeo? Si hablamos de un reglamento Compadre No Yo siento que estaría No imposible Pero sí difícil Sí difícil Porque nadie Se va a poder dejar El ganadero cuida Y esto Empezó a salir Más ahorita Porque los jinetes En paz descansen Los que están Han fallecido Pero también Vaquero Déjame decirte Que la culpa No solamente La tiene el ganadero Tal vez nosotros Como seres humanos Nos vamos siempre Con los jinetes También los jinetes Tienen la culpa La responsabilidad De cada jefe de Palomilla Vete que ciertamente La responsabilidad Es lo que te comentaba La responsabilidad Recae en el jinete Una ¿Por qué? Porque una Primeramente Porque ellos también No se cuidan La integridad física Y lo que acabas Acabas de tocar Lo que es La responsabilidad De lo que tú vas a hacer Así es La pregunta que decían Cuando un jinete Cae Se va al cielo Parte A otro Otro mundo ¿Quién responde? Nadie Nadie El por qué Solamente la familia Los amigos Que a veces Hacemos un jaripeo Para que la familia Pueda solventar Los gastos Que en ese momento Si yo creo que solventan Los gastos Pero no puedes mantener A una viuda Se puede decir A una familia O hijos Que dejen los jinetes No como jefe De Palomilla Pues no los puedes mantener Ni la organización Así se reglamente El jaripeo Ni la organización Que reglamente El jaripeo Podría Porque imagínense Que si Si la mala suerte Cae cuantos accidentes Hay al mes Imagínense ¿Quién va a querer decir Bueno ya tenemos un ahorro Y fallece Va para la viuda Va para No, no Es difícil Es difícil Si estamos Y no cualquier aseguradora Lo va a aceptar No, no Incluso ya hubo una Una que venía de Puebla Exactamente Y que quiso Aquí en Oaxaca llegó Y que quiso Entrar en eso Pero cuando vio La realidad de las cosas También dijo Un momento Creo que primero Hay que tocar Punto por punto Para poder Llegar a un acuerdo Si si nos quedamos Con ese seguro de vida O no nos quedamos Había un seguro de vida Y quiero comentarle A la gente de la República Mexicana Que llegó Aquí a Oaxaca Donde quiera que esté Mi compa Jehová Aleluyo Que comentábamos Cuando tuve la oportunidad De trabajar en programas de radio Este Comentábamos Que llegaba un seguro Que cobraba Si yo soy jinete Yo llego al jaripeo Yo te pago 100 pesos Pero tú nada más me cubres Me cuidas Durante Durante el jaripeo Durante el evento Si terminando el jaripeo Si no te pasó nada Vámonos Y si se inscribían 30, 40, 50 jinetes Aquí está mi cooperación Es como un permiso Es derecho de paso Derecho de escuela 100 pesos Si no te pasó nada Bendito sea Dios Pero arriesgaste 100 pesos Y la aseguradora Pero vio que las cosas Iban muy serias Un raspón Y fíjate que también Los jinetes Hay jinetes Yo siempre lo he dicho Son hombres que se doblan Pero no se quiebran Se llegan a lastimar No sienten No quieren que los atiendan Que los atiendan Los paramédicos Los paramédicos Continuamos vaquero Ok Pues bueno En este caso Yo si siento Si se va a reglamentar el jaripeo Pero tiene que haber unidad Primero unidad Y dejar Dejar Que las cosas fluyan Por su parte Que los jinetes Independientemente De todas las palomías que hay Debe haber esa unión Esa fuerza Decimos que en Oaxaca Los oaxaqueños Somos de gelaguetza De hermandad Y de unidad Entonces ahí es donde Debenos actuar ¿Por qué? Porque los jinetes de Oaxaca Están saliendo fuera ahora Difícilmente Y no lo creo Este Que no se pueda Vuelvo a recalcar De que se puede Se puede Pero el jaripeo Ya es un negocio vaquero Tenemos que entender también O sea hay un ego Todos No si Todos estamos así Si tu cobras 500 pesos Y el otro jinete cobra 1000 pesos No pues el otro me cobra 500 Se va conmigo Se va conmigo Y aparte de eso Le preguntabas a un jinete Oye ¿Por qué te bajaste? Luego se vio que cruzaste la escuela ¿Qué te contestan? Es que allí llegó la paga Hasta allí Hasta allí llegó la paga Imagínate A dónde estamos llevando el jaripeo Exactamente Y todo eso viene Y otros también Que apenas comienzan Porque quieren ir Quieren buscar la fama Quieren buscar la fama Ok La fama Cuesta Y cuesta muy caro Y cuesta muy caro Fíjate los mensajes que me están llegando Saludos jaripeo extremo Desde Nueva Jersey Me gusta su programa Siempre veo sus videos en YouTube Gracias La ley protege Tanto a los jinetes Y a los animales Por eso no lo permite Pero también Si pusieran de su parte Para poder reglamentar el jaripeo Esto ayudaría A usar una espuela Y O herramientas De trabajo Más seguras Para no arriesgar A nadie Incluyendo a los toros Y a los jinetes Si se puede Si en la charrería Se ha reglamentado En la charrería A nivel nacional Y a nivel internacional Se ha reglamentado En el jaripeo se puede Y también Como acabas de decir Que si se puede ¿Por qué? Porque los jinetes Van a usar una espuela pequeña Los ganaderos también Y los ganaderos saben Si su toro es fuerte Va a tirar Porque va a tirar ¿Qué evitaríamos Si se reglamentara el jaripeo? ¿Qué evitaríamos accidentes? Primeramente accidentes Esa es una Y el otro Cuidaríamos el espectáculo Que la gente quiere ver Así es Eso es lo importante Porque Lo que la gente Que va a un jaripeo Así sea aquí en Oaxaca En Puebla, en México Donde quiera que sea de paga Pues si yo pagué mi boleto Quiero por lo menos ver Que el jinete También caiga Que el toro También tumbe Porque también no puedes ver Diez quedas En una sola tarde En una sola tarde Pero si puedes ver Cinco Sucede de repente Cuando la mala suerte Los toros No tienen palabra de honor Dicen algunos Esto es un tema muy interesante Queremos hacerle el comunicado A toda la familia jaripeo De Oaxaca De la República Mexicana Para que nos mande Sus comentarios En nuestra red social De jaripeo extremo Adictos al peligro Su servidor directamente Su página Como el 7 copitas Erick Rojas Para tomar este tema ampliamente Me comunican a través Y tomar en cuenta Toda la opinión de la gente Así es Me mandan un mensaje De whatsapp Directamente Que invitemos Al médico Ebencio Con mucho gusto Lo vamos a hacer Con mucho gusto Lo vamos a hacer En Michoacán Están diferentes las cosas Allá Netamente Están prohibiendo El jaripeo Netamente Yo llego a preguntarle A la gente De la República Mexicana Unos que fueron a apoyar En la marcha En el desfile Y todo Pero hemos hecho algo Primero estamos viendo La reglamentación Del jaripeo Pero en Michoacán La están prohibiendo Señores Entonces señores Que hablan De una reglamentación Del jaripeo Yo creo que hay que Tomar cartas En el asunto Quienes le van a invertir Cuanto se necesita Y exacto Y en Michoacán Y que gobierno Le va a entrar Y el por qué También lo están prohibiendo En Michoacán Así es Cuál es el motivo La razón Y las circunstancias Para poder prohibir En Michoacán Se supone que Ahí es la cuna Del jaripeo Es la cuna Es la cuna Ahí está la mera mata Señores Cuál es la circunstancia El motivo Y la razón Por la cual Se está por ahí Quediendo A poner el ejemplo Gracias Señoras y señores Vamos a continuar Me voy a corte Gracias Vaquero Por este análisis Por este comentario Que nos vienes a hacer Con mucha experiencia Gracias Es un gusto Tenerte nuevamente Nos vamos a corte Y regresamos Señoras y señores Esto es Caribeo Extremo Adictos al peligro No le cambies Mezcal embajador Mezcal embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades De mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas De mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero resaca Y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal embajador Es el mejor mezcal Del mundo No es una ficción Es una nueva realidad Que brilla Pegasos de Oaxaca Los Pegasos de Oaxaca Del rayito de San Andorio La palomilla más joven Con grandes éxitos Que han sido anotados En su trayectoria En el 2011 Despuntaron Desafiando Las graderías Más importantes Contrataciones Con el hombre Que guía sus pasos Rayito de San Andorio Teléfono 951-194-2623 Siguenos en Facebook La palomilla Pegasos de Oaxaca Pegasos de Oaxaca Estás disfrutando Caripeo Extremo Caripeo Extremo Gracias por ver el video.